Un momento de tensión, histórico. Qué momento. ¿Tú estabas en la burbuja donde estabas en dirección? No, es que a mí me encanta la música. Yo me arrancaba. Claro, estaba acá, pero tenía, como estaba recién llegado, tenía como unas labores medio indefinidas. ¿No estabas de punto de ejecutivo el festival en ese minuto? No, no, no. Eso fue un año mucho después. Pero colaboraba sobre todo con Ricardo Lafuente. Pero como me gustaba mucho la música, me arrancaba para ver el show. Y estaba, yo no me di cuenta de una cosa, que ellos llegaron 10 minutos antes del show. Solo 10 minutos. 10 minutos antes de que tuvieran que salir. Oye, pero qué angustia. Cosa que nunca pasa, en general, están una hora antes, dos horas antes, un camarín, el tranquilo, qué sé yo. Pero ustedes parajaron en plan B de que a lo mejor ellos no llegaran, por ejemplo. O sea, ¿se pasaron todas las películas? Claro, ¿qué harían? Todas las películas. Claro, pasaron todas las películas. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando empiezan a escuchar esto? Empieza esto. Además, en la época... Corrían por los pasillos. Bueno, yo estaba mirándolo, estaba como en una de las filas de adelante. Me arranqué y me fui hacia abajo, hacia lo que llaman la burbuja. Y ya había llegado ahí, bueno, estaba obviamente Ricardo Lafuente. ¿Cuándo tú escuchaste la palabra curita? ¿No me dijiste? ¿Partiste corriendo? Y empezaba a llegar gente. ¿Y qué hablaban? ¿Qué hablaban? ¿Las opiniones? ¿Las opiniones? ¿Las opiniones? Y todos miraban a Enrique, al Kiko García, que era el director de Kiko García. Pobre, sintiendo su culpable. No, él así, pero con una certeza... Imperterritores. Porque él llegó y dijo, esto no se corta. Muy bien. ¿Pero pensaron cortarlo en alguna oportunidad? Yo creo que Enrique pensó que más de alguien se hubiera pensado... Pero ahí hubiese sido terrible. Es difícil, pero un programa en vivo, un show en vivo, es imposible. A ver qué es lo que pueden llegar a decir. O sea, en algún minuto... ¿Pero habían alguna opinión o fue lo que querían que se cortara? No, nadie dijo, esto hay que cortarlo. Pero lo pensaron. Llegaron muchos con una cara, pero así, desencajada. Con cara desencajada. Y él dijo, entonces, ¿cómo fue que dijo? Esto sigue. Esto lo vamos a dar completo. Y él dijo, es mi compromiso personal con Jorge González. Ah, porque él había hablado con ellos. Ah, no, yo tengo un compromiso que esto se va a mostrar completo. Además, fue... Y aguantó vos. Qué visionario, qué bien para el canal, en todo caso. O sea, en lo que en un minuto podría haber sido un desastre, una excelente decisión. Era un año que ya era bien conflictivo para Canal 13 ese año, porque venía del reality, venía con todos esos temas. Por eso del discurso Jorge tenía que ver con eso. Claro, el contexto también es distinto. Y me acuerdo yo de esos años, que este tiene un archivo de los shows más caros que se presentaron en el año 2003 en ese año de la Quinta Vergara. Porque ellos no se querían subir por montos que en esa época se le pagaban a los artistas chilenos que eran, o sea, 10.000 veces más bajos que se los le pagaba a un artista internacional. Y lo que le pagaron los prisioneros ese año fue lo que se le pagó, por ejemplo, a Ricardo Orjón al mismo año. ¿En serio? Bueno, cuando estaba pasando esto y así ya, el momento, el show, y la gente se volvía loca, la sintonía, ustedes la veían, tienen la sintonía ahí en la celebración, empezaba a subir, a subir, a subir, a subir. En su mejor minuto, en su mejor momento. Oye, y pasó una cosa. Era rentable. Porque hay una pantalla gigante, en este caso era esa pantalla redonda, y de repente, mientras estaba Jorge González, de repente, desaparecen ellos y aparecen las típicas barritas estas de cartas, como de cartas de ajuste. ¿Por qué? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Raro, raro. Ustedes saben, la gente de dirección... Tanto nervioso, puto, tanto nervioso. Puro nervioso, puto, pasa esas cosas. Realmente un botón, entonces hubo gente, y algunos periodistas especialmente, que pensaron que habíamos cortado la transmisión. Ah, ¿viste? Eso es lo que pensé. Pero no se había cortado, la verdad que nunca se cortó la transmisión. Fue un error. Oye, ese show... Ahora, es un show.